¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo 50 ideas de regalos para Navidad. Intenté hacer una lista variada en lo que respecta a precios, es decir, tener un amplio rango de precios. Y también busqué artículos que se puedan comprar en todo el país, es decir, que todos los links van a estar en la caja de descripción. Son artículos que no los encontré acá a la vuelta de mi casa, sino que tienen páginas web en donde pueden ir a comprar esos artículos y hacen envíos a todo el país. Y si no son de Argentina, igualmente se pueden quedar a ver la lista y encontrar alguna inspiración o algún ejemplo para regalar en estas Navidad. Si les gusta este tipo de contenido no olviden de suscribirse al canal, de apretar la campanita, de darle like a este video si les gustó y de comentar mucho para que este canal siga creciendo muchísimo, pero muchísimo más. Ahora sí, pasemos directamente a la lista porque tenemos 50 regalos, así que pónganse cómodas, pónganse cómodos, porque puede que estemos acá un largo rato. Igualmente es rapidito, no me voy a detener tanto hablando de cada uno de los productos, porque si no estaríamos eternamente. Bueno, me callo y empecemos con la lista. El primer regalo creo que es algo bastante usual de regalar en esta época porque dentro de poco empezamos un año nuevo y creo que una agenda del 2022 es un regalo bastante práctico y es un regalo bastante seguro porque muchas personas pueden llegar a utilizar este artículo. Esta que les dejo de opción o de ejemplo es una agenda que se puede reutilizar, es decir que le sacás las hojas y el año que viene, o mejor dicho el 2023, le podés comprar las hojas de ese año y podés seguir usando la agenda, lo cual me parece que es sumamente práctico porque la persona a la que se lo regalen lo puede usar este regalo durante muchos, muchos años. El segundo es un kit para hacer bullet journal o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Les dejé dos opciones porque las dos opciones me parecieron muy lindas. Básicamente un kit de bullet journal es un set con cuadernos, etiquetas, stickers y demás productos de librería que sirven para tener una especie de escritura creativa. Algunas personas lo pueden utilizar como planner y planear sus semanas, sus días y otras personas la utilizan como para poner sus pensamientos, poner sus deseos, cosas que quieren para este 2022, cosas que quieren soltar en este 2022. El bullet journal se puede utilizar como para un montón de situaciones y creo que es un regalo súper lindo de hacer porque no solo le estarían regalando esa cosa material a la persona, es decir, el cuaderno con las etiquetas, con los clips y todo lo demás que trae, sino que también le regalan un momento como para que se siente escribir, como para que se siente a pensar, a reflexionar, a meditar. Creo que es algo muy sano para hacer y es algo que sería muy lindo de recibir. Un set organizador de escritorio. Creo que este es un muy buen regalo para las personas que son muy organizadas o también para las personas que están estudiando alguna carrera o para alguien que trabaja en oficinas o hace home office para tener todo su escritorio ordenadito. Y encima este que les traigo de ejemplo tiene también como colores muy lindos, tiene colores pasteles, tienes lilas, amarillos, naranja y creo que también eso le va a dar un poco de vida al escritorio y aparte por ahí se motivan más aún porque tienen todo ordenadito, todo prolijo, todo lindo y tiene un muy buen precio y creo que quedaría muy bien con este tipo de regalo. Ahora una serie de regalos que encontré en Isadora, en la parte de Beauty, en Spa, que tienen cosas súper lindas, muy regalables todas porque todas tienen un packaging hermoso. Pero bueno, elegí algunas nomás como para darles ejemplos. Primero una caja de cubos exfoliantes que vienen en una cajita dorada y rosa, mejor dicho rosa, con detalles en dorado. Y son unos cubos que, como dice su nombre, sirven para exfoliarte el cuerpo, los divulguís en agua y lo pasás por el cuerpo. Y tienen fragancia de peras y peonias. Me parece hermoso el packaging. Están nada más que $650 pesos y me parece que es un detalle hermoso para darle a alguien. En Isadora también tienen un set de Spa que se llama Joy, que contiene una crema corporal, un gel de ducha y dos bombas de baños en forma de corazón. Tiene también todo un packaging de una cajita hermosa. Y creo que también es un muy buen regalo. Está alrededor de $1,850 pesos si no me equivoco. Y tiene colores muy cute. Las bombas de baño son rosas y blancas. Hermoso, ¿a quién no le gustaría recibir ese regalo? Después, en Isadora también tienen un montón de bombas de baño. Y tienen varias que vienen como en una caja, que vienen en formato de set. Algunas vienen con bombas de baño medianas, otras con bombas de baño más chiquititas. Otras son bombas de baño grandes en cajas individuales. Todas vienen en un packaging hermoso. Y creo que también sería como un muy buen detalle para regalar como algo único o también como algo que sea parte de otro regalo. Como les hacen un set de baño o un set de ducha o un set de spa y le agregan una de esas cajitas con bombas de baño. Y quedan muy pero muy bien. Como les dije, es Isadora y el packaging es hermoso y está hecho y pensado para regalarse. Un alajero. ¿A quién no le gustaría tener todos sus accesorios organizados en una cajita hermosa? Esta que les estoy mostrando es una que yo tengo que recibí en las navidades pasadas. Y no saben lo bien que me vino, me quedó todo ordenadito mis accesorios y le doy un muy buen uso. Aparte esta es como de un material reforzado, entonces no se deforma y es de muy buena calidad. Y sirve como para un montón de accesorios y vos los vas adaptando, vas moviendo los diferentes compartimientos que tienen. Es muy práctico, es muy lindo. Esta casa que les estoy mostrando, que se llama Volpino, hacen en videos a todo el país y tienen diferentes tipos de joyeros, todos de diferentes tamaños. El que yo tengo es en el tamaño large rosa y es hermoso, lo super uso y me encantó recibirlo como regalo. Otra especie de alajero que me parece muy pero muy cute, que también es de esta misma marca, es un alajero en forma de árbol de navidad en color blanco. También lo tienen en color verde pero creo que en color blanco queda como más lindo decorado y lo podés usar como durante todo el año y no queda tan tan navidad, sino que a lo largo del año podés tener ahí un pino blanco. Y es muy lindo porque vos vas poniendo los aritos como vos quieras y tiene una forma muy creativa de poner los accesorios, podés colgar las cadenitas, las pulseras y en la base poner anillos. Me parece hermoso este regalo, queda lindo como decoración, es útil porque quién no necesita un espacio donde guardar sus accesorios y aparte queda lindo y aparte es práctico. ¿Quién no quiere un alajero? Una bitácora de viajes. Creo que es un regalo ideal para las personas que se van a ir a hacer algún viaje, que tienen planeado viajar mucho. Creo que es un regalo muy lindo porque básicamente es un cuaderno en donde pueden organizar todo su viaje, tiene una especie de organizador, checklist, mapas, stickers, todo como para hacer que el viaje sea más divertido y también sea como más fácil planificarlo. Aparte es lindo, está hecho para regalar y me parece también un muy lindo detalle. Un espejo redondo decorativo. Puede parecer un poco random, pero a quién no le gustaría si se acaba de mudar a un lugar o si quiere renovar su casa o a una persona que le guste la decoración, regalarle un espejo redondo decorativo. Quedan muy lindos arriba de las mesitas chiquititas que son recibidoras que quedan cerca de la puerta. Quedan lindo para decorar los espacios, para ampliar los espacios. Y creo que sería un lindo detalle si conocen a alguien que se acaba de mudar y le regalan algo decorativo porque a veces las personas cuando ni bien se mudan solamente se compran las cosas muy necesarias y no tienen plata como para comprarse cosas decorativas y le pueden regalar esto, algo decorativo. El próximo regalo es muy cute, yo lo quiero, me encantaría tenerlo, que es un juego de taza con platito en forma de gatito y una cuchara. Me parece que es un regalo muy pero muy cute. Si es de cerámica mejor porque así lo compran de muy buena calidad. Yo en el ejemplo que les estoy dejando es una taza y un plato de muy buena calidad, es de cerámica. Es suave al tacto, es muy linda. Está en rosa pero también viene en blanca y en negra. Está muy bueno para las personas que toman el té o el café en su oficina porque así no dejan todo las galletitas y esas cosas en el escritorio sino que la apoyan en el platito. Y aparte es súper cute. ¿Quién no quiere tomar el té, el café, el mate cocido, cualquier infusión que tomen en una taza en forma de gatito? Con la carita del gatito en dorado. El próximo regalo también es muy cute. Es una taza de vidrio doble en forma de osito. También viene en forma de gatito si no me equivoco. Pero básicamente es una taza en la que podés poner bebidas calientes o frías. Porque el vidrio soporta las temperaturas. Y encima cuando vertes o cuando pones la bebida, el osito queda en el color de tu bebida. Es decir, queda marroncito si le podés café con leche, queda negro si le pones un café negro. Es muy pero muy lindo. Es muy tierno. ¿Quién no quiere un vaso o taza en forma de osito? Me encanta. Quedan muy chic esos vasos de vidrio doble. Y a mí me encantaría tener uno también. Otra opción similar a estas que ya les di es un tazón. ¿A quién no le gustaría también un tazón? Hay un montón de modelos con un montón de dibujos. Este que les estoy mostrando, bueno, es uno floreado que vi en el barrio chino, en la tienda Teach. Que también se puede comprar online. Y creo que también sería una muy buena idea si le ponen un montón de golosinas adentro. Y la envuelven como en esos papel film que son transparentes, creo. Y le pones un monio. Y queda re lindo. Porque tenés una taza y tenés chocolate. Sería como muy pero muy lindo. Nadie necesita una taza tan linda. Pero todos queremos tener una taza muy pero muy linda. Cuando fui al barrio chino conocí una marca que se llama Mies. Que ellos se autodenominan como una marca que hace productos cosméticos, urumet. Y son muy pero muy lindos. Tienen diferentes tiendas en varias partes del país. Y también hacen envíos al resto del país. Y tienen muchos sets para regalar que me parecieron muy pero muy interesantes. Les voy a nombrar nada más todos. Tienen una caja para hombres que se llama OM. Que contiene nueve productos que son para relajarse. Para darse un momento para sí mismo. Tienen shampoo, acondicionador, bálsamo, espuma de baño, espuma para afeitarse. Y demás productos que bueno, está pensado para hombres. Y todos vienen en una caja grande de madera. Otro de los sets que me llamó muchísimo la atención fue un super set floral. Que contiene diversos productos para darte un baño de inmersión muy relajante. Tiene bombas, espuma, jabón, exfoliante, crema hidratante, etc. Todos los productos que tienen son muy coloridos. Y están pensados como para un momento de relax. Y también vienen en una caja de madera. Y creo que también a ambos productos le pueden agregar una tarjetita con una dedicatoria. O sea, están pensados para hacer un muy buen regalo. Estamos en Argentina. Obviamente que tengo que incluir un set de mate. Pueden regalar un set de mate super colorido. O depende de la personalidad de la persona. Hay un montón de sets de mates. Y creo que es un muy buen regalo. Este que yo elegí obviamente es rosa. Y es cute. Y es tierno. Porque a mí me encantan las cosas así. Y es bastante completo. Tiene el termo. Tiene el bolso matero. Para poner la hierba, el azúcar, la bombilla, el mate. Y parece de muy buena calidad. Y es muy cute. Pero como les dije, hay un montón de sets de mates. Una vela aromática. Creo que es un muy buen regalo para hacer cuando no sabes muy bien qué regalarle a una persona. Porque ¿quién no quiere una rica fragancia en su casa? Esta vela aromática que yo elegí tiene un porta vela. Creo que queda muy bien. Y a cualquier persona le va a gustar. Nunca está de más tener una vela. Un humidificador difusor aromático. Creo que es un muy lindo detalle para las personas que les encanta estar en su casa. Que disfrutan de estar en su casa. Que cuando están en su casa quieren pasar un muy lindo momento. Como que se quieren relajar y todo eso. Y disfrutan de estar en su casa. Es básicamente un aparatito en donde le pones agua y algunas aceites aromáticas. Y ayuda a mantener los niveles de humedad en el aire. Y también, bueno, es larga. Muy ricolor. Este que les estoy mostrando también creo que queda muy bien como decoración. Un platito de cerámica. Este que les estoy mostrando es de Isadora. Yo tengo uno de Isadora y lo uso para guardar accesorios. O sea, lo podés usar como alajero. O también lo podés poner en una mesita cerca de la entrada de tu casa. Y poner las llaves y las cosas que uno trae de afuera. Y que las deja tiradas en cualquier lugar. También creo que ponerlas en un platito de cerámica queda mucho mejor. Yo el mío lo utilizo un montón y creo que es un muy buen detalle. Un set de tetera con tazas. Puede ser de porcelana. Así es mucho más lindo y de estilo oriental. Pero creo que es un regalo que una persona a la que les gusta el té disfrutaría un montón. Otro regalo muy bueno para las personas que les gusta el té es una caja con diferentes blends de té en hebras. Este que les estoy mostrando es uno de nueve blends diferentes. Que todos son como muy exóticos. Está en Mercado Libre. Está a $1,400 pesos. Y viene todo en una cajita muy lindo presentado. Y creo que sería un muy buen regalo. Bueno, ya hablamos como para las personas que les gusta el té. Para las personas que toman mate. Obviamente no nos podemos olvidar de los amantes del café. Creo que un molinillo o un moledor de granos es un regalo ideal para una persona que le gusta el café. Porque no es lo mismo tomar café que ya venga molido en el paquete. Que tengas un paquete de granos frescos. Y cada vez que te tomes el café muelas los granos. Un molinillo de café hace que se concentre más el aroma, el gusto, los sabores del café. Creo que es un regalo ideal para una persona que le guste el café. Y se lo van a agradecer un montonazo. Un perfume. Creo que en Navidad es un muy buen momento para regalar una fragancia. Tal vez una fragancia especial. Y si tienen presupuesto alguno de esos perfumes importados. Creo que sería un muy buen regalo. Yo elegí este de Kenzo World porque probé varias muestras y este perfume me encantó. Está en mi lista de deseos, en mi wishlist de cosas que quiero. Es muy floral, es muy rico. Y se los recomiendo si andan buscando un perfume bastante inusual, exótico, más para la noche. Este es un muy buen perfume. Pero si no tienen el presupuesto para regalar un perfume de Kenzo, creo que no se pueden equivocar con Natura. Natura tiene como muy buenos perfumes, pero no les puedo nombrar todos los perfumes de Natura. Así que bueno, dejamos por acá el Kayak. Este set de Kayak que tiene de sobrante un perfume de 100 mililitros. Un perfume más chiquito como para la cartera, 25 mililitros. Yo escuché hablar muy buenas cosas de este perfume. Y no creo que se equivoquen nunca con Natura. ¿A quién no le gusta Natura? ¿A quién no le gustaría recibir un set de estos? Otro set de Natura que me parece muy interesante son los sets de todo día. Es decir, sets que a veces vienen como armados. O si no, vos también los podés armar. Incluir el hidratante corporal, más el body splash y los jabones. O si no, también agregarle la crema de manos, la crema para pies. Creo que es un muy buen regalo. Las fragancias de Natura son muy ricas. Y este tipo de set creo que la persona a la que se lo regales lo puede usar muchísimo en el verano. Porque son fragancias muy frescas. Aparte es re lindo en el verano cuando usamos menos ropa. Y tenemos los brazos y las piernas al aire. Tener el mismo aroma en la piel que tenemos también de perfume. Así que creo que uno de estos sets sería un regalo que se utilice bastante en esta época del año. Un reloj. Creo que es un regalo práctico. Creo que es un regalo que también queda bien como accesorio. No se pueden confundir con un reloj. Este que yo elegí es de Casio y está alrededor de 13.000 pesos. Pero no tiene por qué ser un reloj de 13.000 pesos. Pueden ser de más plata, de menos plata. Pero un reloj es un muy buen regalo. Y para las personas que ya tienen muchos relojes, un organizador de reloj creo que sería un muy buen regalo. Y sería como una especie de alajero, pero para relojes. Aparte creo que si bien es un regalo que es muy útil, muy práctico, hay muchas personas que no se compran cosas lindas para organizar sus cosas. La persona a la que se lo regalan, si les gustan mucho los relojes, se los va a reagradecer. Así que un organizador de relojes es un muy buen regalo. Yo les estoy dejando un ejemplo, pero también hay organizadores más grandes y más chicos. Un set de jardinería. Es un regalo original que creo que a las personas que se están adentrando en el mundo de las plantas o a las personas que ya les gustan un montón las plantas, es un muy buen regalo. Es bastante, me parece, original. Este que les estoy mostrando es de Isadora, es súper económico. Y obviamente como está hecho por Isadora, es súper cute también. Si tienen alguna amiga o amigo que ven que siempre tienen los mismos aros, creo que estaría bueno que le regalen un set de aros. Este que les estoy mostrando es un set de aro bañado en oro de todo moda, así que es muy económico y me encanta porque son diferentes versiones de argollas que siguen siendo clásicas, pero al mismo tiempo tiene ahí como un detalle bastante interesante y creo que a muchas personas o a la gran mayoría de las personas le quedan bien estos aros. Así que me parece un muy buen regalo. El libro El Camino del Artista. Es un regalo bastante específico. Es un libro, podríamos decirle, de autoayuda para personas que quieran reencontrarse con su creatividad, tanto artistas o personas que tengan un trabajo creativo o personas que quieran vivir su vida de una forma más creativa. No es un libro del todo teórico, sino que es una especie de taller en el cual te proponen diferentes actividades para realizar que te van a acercar a tu creatividad, que te van a ayudar a recuperar esa creatividad si estás pasando como un momento de bloqueo. Aparte es hermoso que te regalen un libro. Este libro es un libro muy vendido. Es un libro que tiene muy buenas reseñas y aparte hay como un mito detrás de este libro que supuestamente te sirve o te funciona, pero sí te lo regalan. Así que si tienen amigas, amigos o familiares que son personas creativas, es un libro que les va a gustar muchísimo. Un J Roller o un Roller de Jade. Yo hace un par de años recibí uno y no saben cuánto lo uso. O mejor dicho, sí lo saben porque si vieron mis otros videos en los que hablo de skin care, siempre tengo mi shade. Tiene muchísimos beneficios para la piel. Mejora la circulación, aumenta la elasticidad, la producción de colágeno. Puedes hacerte un drenaje linfático y desintoxicarte también la piel. Es algo muy beneficioso, pero hay que tener cuidado con qué tipo de shade compran porque hay algunos que son de plástico y no son de la piedra original. Yo en el ejemplo que les estoy dejando, estoy dejando uno original, que es el mismo que yo tengo, la misma marca y es muy bueno porque yo lo utilicé y no tuve ningún problema y vi los beneficios. Otro regalo en la misma categoría es una piedra de guaya. Puede ser de shade o puede ser de cuarzo. Como vi que utilizo muchísimo el shade, me encantaría tener una piedra de cuarzo. Tiene otros beneficios diferentes al shade porque con la piedra que haces otro tipo de masajes también sirve para eliminar las impurezas del cuerpo y a estimular el sistema inmunológico. Y otra opción también para regalar es un set que contenga un shade roller y una piedra guaya como para hacerlo completito. Estos que les estoy dejando el ejemplo vienen en una cajita con imán, así que es muy lindo también para regalo. Un regalo bastante común y clásico y que es muy práctico tanto para hombre como para mujer, creo que es una billetera. Todo el mundo utiliza billetera. Yo en lo personal prefiero las billeteras un poco más chiquitas y compactas porque me parecen mucho más prácticas y no tanto esas gigantes en las que pones miles de papeles. Pero bueno, una billetera creo que es un buen regalo. Lo van a utilizar un montón, lo van a usar todos los días. Es un regalo práctico. Otra opción en esta categoría sería un tarjetero. También práctico, ideal para guardar todas las tarjetas, para no perder las tarjetas, para tener todo organizadito. Y también está bueno porque ahora se utilizan muchísimo las carteras chiquitas y un tarjetero no ocupa nada de lugar. Así que es una muy buena opción. Hace un rato hablamos de Natura y obviamente no podemos dejar de hablar de Abon. A mí me encanta comprar en Abon, especialmente en Abon online porque siempre tienen ofertas buenísimas y te llega todo rapidísimo a tu casa. Es súper confiable la página y yo compro bastante. Creo que una muy buena opción son los sets de cremas de la línea Encanto. Esas cremas son súper hidratantes y tienen un aroma riquísimo. Casi siempre las tienen en promo. Abon tiene muy buenas promociones, así que creo que es una buena opción. Y también le pueden agregar un body splash, ¿por qué no? Y van a quedar súper, súper bien. Otra opción también muy económica, aún más económica que la anterior de Abon, es un set de esmaltes Sparkling. Son unos esmaltes muy pero muy lindos porque son brillantes y creo que es ideal para esta época del año, para las fiestas. Y me encantan los colores, me parecen que son muy pero muy lindos. Plateado, dorado, rojo. Me parece que es un lindo detalle si no quieren gastar muchísima plata, pero también quieren quedar bien. Ahora una serie de regalos para las personas que les encanta la tecnología. Una base de carga inalámbrica. Creo que nadie necesita una base de carga inalámbrica, pero a las personas que les gusta muchísimo la tecnología, estoy 100% segura que les encantaría tener esto. Porque a la gente que les gusta la tecnología, siempre quieren todo que sea más fácil, más rápido, más práctico. Aunque sea un pequeño detalle, lo que cambia lo quieren. Y una base de carga inalámbrica lo que te ayuda es a no forzar tanto los cables de tu celular. Porque en vez de poner el cable en el celular, lo apoyás sobre la base y ya se carga. Lo que sí se tiene que asegurar que la persona a la que se lo regalen tenga un celular que permita una base de carga inalámbrica. Unos AirPods. ¿Quién no quiere unos auriculares inalámbricos? Estos que les dejo el ejemplo son de Apple y entonces son de muy buena calidad. Y justo ahora en la página de Mac Station están en promoción. Así que por eso se los puse de ejemplo. Son súper prácticos, son lindos y se pueden adaptar no solo al celular, sino que también lo pueden utilizar en la Switch y en otros aparatos tecnológicos. Así que cualquier amante de la tecnología les va a agradecer si les regalan unos AirPods. Yo no soy amante de la tecnología y igual quiero uno de estos auriculares inalámbricos. Un eReader o Kindle, no sé muy bien cuál es la terminología correcta para este producto. Lo que sí sé es que es totalmente práctico. Creo que es hermoso que te regalen un Kindle y más si te gusta leer. Porque este dispositivo digital, a diferencia de otros, lo que te permite hacer es almacenar muchísimos libros. Entonces lo podés llevar a todos lados y a todos lados. En vez de llevarte un libro, te estás llevando un montón de libros. Y es ideal también porque la tinta que utilizan en este estilo de aparato es una tinta digital que intenta simular o imitar a la tinta de los libros. Entonces no te cansa la vista. Es genial ese regalo. A cualquier persona que les guste los libros, les van a reagradecer si les llegan a regalar un Kindle. Un mat para hacer yoga, ¿por qué no? Aparte creo que también este estilo de alfombra para hacer ejercicio no sirve solo para hacer yoga, también sirve para hacer abdominales o diferentes estilos de ejercicio en el piso. Te ayuda muchísimo para no impactar tanto las articulaciones en el piso. Es un artículo sumamente práctico tener en tu casa. Obviamente tiene que ser una persona que suele hacer ejercicio. No le van a regalar un mat de yoga a alguien que no hace para nada ejercicio. Pero si la persona hace ejercicio, sea o no sea yoga, le va a ser muy práctico tener un mat de yoga. Un organizador de valija. Ideal para tener la valija ordenadita y organizar todo según categoría. Ahora aparte no tiene por qué ser un organizador aburrido, negro y plano. Puede ser un organizador con algún dibujo, con colores. Está bueno para esta época del año porque mucha gente se va a ir de vacaciones. Así que si le quieren regalar algo a alguien que se va a ir de vacaciones, le pueden regalar un organizador de valijas. Para las amantes y los amantes del maquillaje, un labial de MAC que es clásico. Este es en el tono Velvet Teddy. Que ahora viene con una promoción que te viene de regalo. Un lápiz delineador como para hacer juego. Y viene encima en una cajita. Y creo que sería un muy lindo detalle para las personas que les gusta el maquillaje. ¿Quién no quiere un labial MAC? Yo quiero uno. No tengo ninguno, pero me gustaría tener. Así que por eso lo incluí en la lista. Un portacosméticos. En este momento en Isadora tienen portacosméticos muy, pero muy lindos. Hay unos que son ideales para cartera. Que es el que les dejo como ejemplo. Que está a $1,600 pesos, si no me equivoco. Y son diseños muy, pero muy lindos. Me parece un muy buen regalo. Aparte, si tienen un presupuesto un poco más grande, le pueden poner adentro del portacosméticos algunos maquillajes. Que sean los preferidos de la persona a la que lo van a regalar. O maquillajes que les gustaría que prueben. O cosas que ustedes crean que son necesarias, pero que esa persona nunca jamás se la compraría. Lo pueden personalizar como quieran. Igualmente, si no tienen el presupuesto, pero quieren regalar el portacosméticos, está muy, pero muy bien. Es un muy buen regalo. A mí una vez me regalaron un portacosmético lleno de maquillaje. Y fue un muy buen regalo. Algo que me parece un muy lindo detalle es un antifaz para dormir. En todo moda tienen un montón de modelos. Uno más lindo que el otro. Igualmente, en muchos lugares venden antifazes lindos para dormir. No tiene que ser uno de todo moda. Creo que todo el mundo necesita un antifaz para dormir. No solo por si se van de viaje, sino en el día a día. Ahora que amanece mucho más temprano, el sol a veces se mete por cualquier lado. Y es muy relajante tener un antifaz para dormir. Aparte, las personas que suelen utilizar este tipo de antifazes, no les basta solamente con un solo antifaz. Porque a veces lo tenés que lavar, lo tenés que secar. Así que no se pueden equivocar con un antifaz para dormir. Algo que todavía no sé si es necesario o no, pero sí quiero. Y me parece muy cute. Y me parece un muy lindo detalle. Son los vasos glamorosos. O los vasos vistosos. Esos vasos de plástico con tapa, sorbete. Que tienen unos diseños coloridos muy pero muy lindos. Se ven por todos lados. Todo el mundo tiene. Yo no tengo y me parece que es un muy buen regalo y algo que se puede utilizar muchísimo. Y más ahora con el calor. Es muy práctico tener uno de esos vasos. Lo llenas de hielo, de agua y listo. O sea, tal vez podrías tomar agua adentro de un vaso normal. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora tengo este labial y tomar agua en este estilo de vaso es como medio molesto. Así que es mucho más práctico tomar en esos vasos lindos con sorbetes. Si no saben qué regalarle a alguien, ¿por qué no regalarle un cinturón? Puede llegar a parecer un poco aburrido. Pero la persona a la que se lo regalen seguramente lo va a utilizar todos los días. Y más a los hombres. No sé por qué, pero a los hombres si les regalas un cinturón. Lo usan, lo usan, lo usan. Obviamente traten de mantenerse en una gama bastante clásica. Cosa que combine con un montón de outfits. Cuando no sepan qué regalar a alguien, pueden ir con eso. Una cartera. ¿Quién no quiere una cartera linda? ¿A quién no le gustan las carteras? ¿Quién no sonríe cada vez que recibe una cartera de regalo? O cada vez que se compra una cartera. Imaginate que te regalen una cartera. Es un muy lindo regalo. Esta que les dejo de ejemplo es una de Jack Smith. Pero por supuesto no tiene que ser una de esas marcas. Se las dejé porque esta cartera yo la tengo y la utilizo un montón. La tengo en negro. Y como yo trabajaba en un shopping, siempre veía que en la época navideña la gente tenía como muchas bolsas de Jack Smith. Entonces por eso incluí una de Jack Smith. Pero por supuesto no tiene que ser una de esas marcas. Sino que una cartera linda no se le niega a nadie. Nunca está de más. Y es hermoso que te regalen una cartera. Un set de brochas para las personas que les gusta el maquillaje. Estas que les dejo de ejemplo son las de Dapop. Yo las tengo y me gustaron muchísimo. Aparte están a muy buen precio. Esta marca tiene precios económicos. Y son muy lindas. Son amarillas en degradé. Y tienen ese estuche de plástico que yo lo utilicé un montón. Y me parece un lindo regalo para hacer. Es un set de brochas que tiene brochas muy usables. O sea yo utilizo todas las brochas que me vinieron en ese set. A veces hay set de brochas que traen brochas que voy a decir para qué la voy a usar. Pero esta no. Estas son brochas usables. Aparte como les dije está a muy buen precio. Y último pero no menos importante. Un set de mascarillas. Para las personas que les gusta el skin care. La belleza. Creo que es un muy buen regalo. Porque no le puedes regalar una crema a alguien. Excepto que lo conozcas demasiado. Y sepas exactamente qué crema está necesitando en ese preciso momento. En cambio con las mascarillas. No te puedes equivocar. Porque las mascarillas se adaptan a un montón de pieles. Y tienen diferentes beneficios. Esta que les estoy mostrando. Son mascarillas que yo no probé. Pero me parecieron muy interesantes porque son mascarillas coreanas. Son súper coloridas. Y es un set que vende la marca Glowy. Si no me equivoco. Creo que se llama así. Que hacen envíos a todo el país. Son todas con diferentes ingredientes. Todas para diferentes resultados. Y es un muy lindo detalle. Esas fueron 50 ideas de regalos para Navidad. Espero que hayan encontrado por lo menos alguna idea que les sirva. O algo que les inspire para hacer sus compras navideñas. Sus regalos. Igualmente no es lo más importante en esta época los regalos. Pero bueno. Es divertido también regalar. Recibir regalos. Si tienen la posibilidad de regalarle algo a alguien. Háganlo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya parecido entretenido. Si les gustó no olviden de dejar su like. De suscribirse al canal. De apretar la campanita. De comentar mucho para que YouTube recomiende los videos. Para que el bendito algoritmo me quiera. Y me recomienda a muchas personas. Acuérdense que los links de todas las cosas que les mostré. Están en la caja de descripción. Que dejé cosas exclusivamente que se puedan comprar en todo el país. Y no que estén acá a la vuelta de mi casa. Y nada más. Así que espero que les haya parecido útil este video. Muchas gracias por quedarse a ver el video hasta el final. Déjenme en los comentarios cuáles fueron sus productos preferidos. Qué les gustaría regalar en Navidad. Qué les gustaría que les regalen. Muchas gracias por todo su apoyo. Les dejo un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Adiós.